Hola Cupcake queridos, yo soy Renan y bienvenidos a Cupcakelandia, el canal más dulce de YouTube. Hoy os voy a enseñar la versión otoñal que también sirve para Halloween, vamos porque es tan de muerte, ah, ah, la brilla, de un poste brasileño fusionado con Halloween, es decir, es un, ah, se me ha corrido, bueno, podríamos decir que es un brigadeiro de Pumpkin Pie, bueno, faltaría algo por gente ahí, si a lo mejor lo rebotamos en galleta, pues podríamos decir que es un brigadeiro de Pumpkin Pie, pero bueno, estos son unos brigadeiros, si quiero se me van a caer, pero voy a acercar y aprovecho y hablo con vosotros de un asunto muy importante, de un tema muy importante, así que voy ahí, me siento aquí, y os voy a contar una cosa, si, está enfocado, si, os voy a contar una cosa, bueno, que está un poco de luz, nada de eso, os voy a contar una cosa, bueno, os voy a contestar, más bien, unas preguntas que me habéis hecho, unas dudas sobre el brigadeiro, bueno, muchos de vosotros me habéis dicho que este brigadeiro, pues, se ha pegado, o que sabía, ha quemado, aunque no estaba pegado en el fondo de la olla, o que, por ejemplo, nos daba el punto para enrollarlos, para hacer la forma del brigadeiro, así que os voy a dar ahora unos cuantos tips, tips, pues, aquí sería unos cuantos tips, vale, el primero, fuego muy, muy, pero es que es muy bajo, vale, a ver, nosotros brasileños tenemos mucha experiencia haciendo brigadeiros, porque lo hacemos desde toda la vida, entonces, a veces, incluso yo hago un fuego alto, y funciona, también se puede hacer en microondas, pero eso es para otro vídeo, que ya os veré más adelante, pero, en fin, la historia es, fuego bajo, vale, si tenéis unos vidrios, yo siempre recomiendo dos, tres, no más, vale, hasta que cojáis práctica, la olla, una olla de fondo grueso, vale, muy, muy grueso, porque así se repartirá el calor de manera más uniforme, tres, el batidor de alambre, olvidaros de él, vale, no lo vamos a utilizar aquí, por lo más que al principio cueste mesla, vamos a utilizar siempre una espátula de silicona, o una cuchara de madera, que va genial, eso sí, hay que revolver constantemente, vale, por todos los bordes de la olla, para evitar que se pegue, porque se pega muy fácil, cuatro y último, sin brigadeiros quedó muy blandito, no os preocupéis, se puede volver a la olla, y empezar otra vez, vale, es decir, si está blandito, volvemos a la olla, empezamos hasta que empiece a hervir, y contamos otros tres o cinco minutos, según la textura, y eso es más o menos, ojo, cuando pasemos la espátula por el fondo de la olla, hay que abrir un camino, ese es el punto, vale, para una lada de leche condensada, a partir del momento que empieza a hervir, son entre diez y trece minutos, según la olla, y la temperatura del fuego, así que, dicho eso, quiero ver brigadeiros por todas las redes sociales, vale, y ya sabéis, etiquetadme aquí, porque yo quiero del brigadeiro, y como voy, brasileño, me encanta el brigadeiro, tanto que he hecho, mira, este, no se ve bien, sí, se ve bien de calabaza, voy a comer uno, y ya, vamos con la receta, que creo que ya toca, ¿no? Bueno, para nuestro brigadeiro vamos a necesitar, por supuesto, una lata de leche condensada, vamos a utilizar un kilo aquí, vamos también a necesitar 200 gramos de puré de calabaza, yo ya os he enseñado en otros vídeos, a hacer el puré de calabaza, podéis hacer clic aquí, para ver este vídeo, vamos a necesitar también 50 gramos de coco rallado, y una cucharada de mantequilla sin sal, cuando todo esté dentro de la olla, lo que vamos a hacer, es encender el fuego, yo aquí empiezo con el 5, luego bajo para el 4, 3, por ahí, ¿vale? vamos a remover constantemente, hasta que se lo despegue del fondo de la olla, aquí, y como el puré de calabaza tiene más agua, ¿no? o sea, que estamos añadiendo más líquido en nuestra receta, va a tardar un pelín más, así que 18 y 20 minutos, removiendo sin parar, así que a hacer bíceps. Chiste más malo. Una vez haya despegado del fondo de la olla, lo pasamos para un plato, para que se enfríe por completo. Y luego, hacemos bolitas, pasamos por el azúcar. Cogemos nuestras cápsulas, ¿no?, nuestros moldes de papel, lo ponemos en él, y cogemos unos clavos de india, ¿no?, unos clavos de olor, las especiarias, a veces de lo que estoy hablando, eso no estáis viendo aquí. Elegimos los más bonitos, y lo ponemos en el centro de nuestro brigadeiro, para evitar el tallo de una calabaza. Y listo, ya tenemos nuestros brigadeiros de calabaza para nuestro otoño, que también servirá para nuestra fiesta de Halloween. Así que, si os ha gustado este vídeo, os recomiendo a ver estos otros vídeos aquí, que también son de la misma temática, y por supuesto, que os suscribáis a mi canal, y comentéis aquí abajo que os ha parecido esta idea de unir el brigadeiro con la calabaza, y dejar por supuesto vuestro like en este vídeo, creo que ya lo he pedido anteriormente, pero si no, nunca es demasiado, y por supuesto, comparte con todos nuestros amigos, a quienes les encanta esta época del ánimo. Besos y hasta la semana que viene.